Hola, me llamo Alexis, este, quiero publicar videos aquí, este, yo les voy a enseñar todo lo que yo hago, pues yo hago pulseras, creo cosas, hago dibujos, miren, hice este, este, hice este, hice este, 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 y este. Yo me hice mis propias lapiceras, hice esta, y esta, aquí guardas colores y todo esto. Aquí están todos mis dibujos que hago, miren, están bonitos. Y hoy les voy a enseñar a dibujar una mariposa. Ya que se haya secado, ya lo voy a remarcar de color negro. Pone después. El pulmón ya no rayaba, pero lo bueno es que tengo otro. Aquí están todos mis azules, vamos a colorear, en cuáles se varía bonito. Yo digo que será con, no sé, con cuál, con este, vamos a ver. Y con estos dos. 7% también se espera, el uso de estos ricos, ahorita, y el reenquemado, no tiene detalles de cómo están en este momento, y las centrales de auto, el reenquemado. Así es como quedó. Así es como quedó mi mariposa, mirenla. Muy bonita, mirenla. Así es como les enseñé el procedimiento. Ya vieron cómo quedó mi dibujo, este, síganme. Y para la próxima les voy a enseñar a hacer, este, unas pulseras. ¿Sale? Pero va a ser de color amarillo, no tengo otro color. Gracias.